Solo me dejará, ya lo voy, solo, de que no volverá, nunca se va, ya lo voy. Si entres solo, y tu dulce calor, solo queda mi amor. Solo me dejará, ya lo voy. Solo me dejará, solo voy, solo, de que no volverá. Nunca se va, solo, siempre solo, de que no volverá. Solo queda mi amor.